Fue por parte del gobierno de provincia que decidieron postergar la inauguración el domingo a las 11 y media de la mañana, bueno, recibí un llamado de la secretaria privada del ministro, bueno, de Fernanda Taborda, y bueno, fue en esa conversación donde nos dijeron, nos informaron de que se iba a postergar para, bueno, hasta nuevo aviso de la inauguración de la escuela. Así que bueno, a partir de ese momento comenzamos a desactivar todas las invitaciones que se habían hecho, una decisión de la provincia, así que bueno, estamos esperando la confirmación, sería dentro de 15 o 20 días, ayer vimos en un medio de tirada provincial, en un diario vimos que habría sido elegida como la número 500 y que querían hacer otro tipo de inauguración, así que bueno, estamos expectantes que la gente de la provincia se ponga en contacto con nosotros para que, bueno, comenzar a trabajar para esta inauguración que se quiera hacer ya en el mes que viene, ¿no? No hay fecha confirmada todavía. No, 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 no oficialmente, nosotros no tenemos ninguna fecha, a lo mejor si la tiene la provincia, hubo todo un tema de agenda del gobernador para definir esta fecha que era el día de hoy, 25, pero bueno, quedó postergada, supongo que hay un tema de agenda para definirla en septiembre, que yo creo que va a ser dentro de los 15 primeros días de septiembre. ¿Una inauguración más pomposa, digamos, teniendo en cuenta que va a ser la Escuela 500? Quizás sí, quizás sí, así dice el diario, bueno, 500 escuelas no es poco y, bueno, que nos distingan a nosotros con esta, que se inaugura que se saca este, no es poca cosa, así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura, ¿no? Pero digamos, tanta pompa después de tantos años. Sí, sí, bueno, pero esto es así, Gustavo, en realidad hay algunas cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve el logro, uno ve semejante edificio que nos, bueno, es una tranquilidad por muchos años para nuestra comunidad educativa, para nuestros habitantes y nada es barato en esta vida, nada es fácil, todo cuesta, yo digo, a algunos les cuesta más, a otros menos. Bueno, no fue fácil traerlo, ustedes saben que fue muy difícil conseguir esta escuela para Cinsacate, pero acá en la región no hubo una obra de la provincia tan grande como esta, en lo que hace educación y estamos obviamente orgullosos y agradecidos de que se haya dado acá en Cinsacate.